Aguanta, aguanta. Dale, otro. Otro. Tiene pupa. Valeo. Hola, aguanta en el salgo de tu vida. Valeo. La verdad son objetos. Después de mí. Así es aburridísimo esto, ¿no? Se llama tiamianitar. Escaqueo y hago nada. Hago como que grabo y lo hago nada. Puta madre. ¿Sos brazos son tuyos o...? No, voy a comprar un chino. ¿Esto? El chino lo cojere. Estaban baratos. Deja de grabar y poderte hacer las cosas, tío. Que no va a hacer nada. ¡Uff!